¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior donde conocí a una especie de chamán que me dio de sus menjurjes extraños unas tipo drogas prehistóricas, ¿saben? Unas, bueno, no prehistóricas, pero de la edad de piedra. Ahorita mismo déjenme deshago de estos dos tipos que están aquí y listo. Vamos a recuperar mis flechas porque son valiosas las flechas. ¡Uy! Allá hay más. Allá hay más fulanos de estos. Tengo que tener cuidado. Bueno, también en el episodio anterior conseguí a este pajarito, vean. Este pajarito me permite explorar las zonas. ¿Qué? ¿A dónde se fueron? ¿Que no estaban aquí estos sujetos? No, sí, ahí están todavía. Ahí hay dos. Se los está comiendo un tigre o no sé qué sea. Un jabalí. Se los está pepenando un jabalí. ¿Y estos de acá qué son? ¡Ah! Estos son buenos. Igual si los voy a ayudar. Igual y si los voy a ayudar. ¡Tómela! ¡Ande! ¡Buena muerte! ¡Buena muerte, amigos! Amigos, Winja. Yo ser bueno. Ustedes, ir a refugio. ¿Qué? ¿Qué? No me estés disparando a mí, ¿eh? ¡Ah, caray! No, que le están... que le están disparando al lobo este. ¡Ey! ¡Que no! ¡Que no se escape! ¡Que no se escape! ¡Oh, que la chistosa! ¿Ahora tú qué? ¿Otra vez el jabalí? ¿Otra vez el jabalí? ¡Tómela! Le piqué las nalgas al jabalí para ver si así le siguen quedando ganas de meterse con nosotros. ¡Grito de guerra! ¡Grito de guerra! ¿Esto qué es? Nada más son piedritas y ya son como para marcar el camino. Bueno, yo creo que así los cavernícolas reconocían el lugar al que tenían que ir poniendo piedritas amontonadas. Era como un punto de referencia, ¿no? Bueno, ahora que estos compañeros están salvados, son amigos Winja, ya tengo como 7 u 8 en la población de la aldea. Porque si recuerdan, en el episodio anterior me dijeron que... No. Sí, en el anterior me dijeron que tenía que juntar gente para llevarla a la aldea. Y ya tengo como a 7 u 8. No recuerdo muy bien, pero bueno. Como sea, ahora mismo vamos con el chamán este para ver qué es lo que me tiene de nuevo el día de hoy. Espero que... ¡Uy! Un lobo. Hay un lobo. Señor de las bestias. ¡Ah! Me dijo que tenía que venir a... a domar a un animal. Udam, caza lobo. Udam, caza lobo. El búho. Oprime la flecha hacia arriba para llamar a tu búho. Tu búho puede marcar enemigos desde el cielo. También puedes usar la visión de cazador manteniendo R3 durante el vuelo. Puedes desbloquear nuevas habilidades del búho en el menú habilidades si construyes la choza del chamán en tu aldea. ¡Oh! Y tengo que construir una choza del chamán en mi aldea. ¿Cómo hago eso? ¿Quién sabe? Pero pronto lo voy a averiguar. Eh... Saca al búho para llamar a tu búho. Ok. Para encontrar a los Udam, oprime... No estoy muy seguro de qué es lo que tengo que hacer ahora mismo. Pero bueno... ¡Ah! Ok. Tengo que dirigirme hacia ese punto y con el búho localizarlos. Mata a los cazadores de lobo Udam. De lobos Udam. Los tengo que matar a esos dos, tres. Son tres nada más. ¡Ah! Esto va a ser fácil. Nada más son tres. Nada más son tres. Puedo contra más. A ver. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Ok. Es de este lado. Grito de guerra. Grito de guerra. Con este les puedo picar los ojos. Si se arrima uno y le pico en la mera cabezota, se muere. Con este. Con este. Pero bueno, ahorita voy a tratar de hacerlo sigiloso. Que ya saben que a mí no se me da mucho el sigilo. Pero lo voy a intentar. Voy a hacer mi mayor esfuerzo. Uy. 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 Nada de eso. Nada de eso. ¿Puedo lanzar piedras como en el Far Cry 4? No, no puedo. O a lo mejor sí, pero no sé cómo. Igual ya más adelante me enseñan esa técnica ancestral. Es que esta es una época en la que esas técnicas ancestrales de distraer con piedras apenas surgían. ¿Saben? Por eso tengo que tener paciencia que poco a poco me irán enseñando todas esas cosas. Nadie me vio. Nadie me vio. Tú tampoco me viste, ¿eh? No te hagas el menso que... No te hagas el... Tonto que... Toque la chistosa. Vas a seguir moviéndote cada vez que trato de dispararte una flecha. ¿De veras? Mueres. Y... Mueres. Listo. Tres exploradores UDAM eliminados. Recupero flecha. Yo, recuperar flecha. Porque flecha. Ser valiosísima. Ser valiosísima flecha. Ahora, ¿dónde está el otro? ¿Qué? ¿No eran tres? ¿Dónde quedó el otro? Alguien se quedó con mi flecha. Pero ni modo. Conseguí suficiente madera antes de comenzar a grabar. Como para craftearme otras cuantas flechas, ¿no? Usa carne para crear una carnada. Mantén L1 para abrir el selector de armas. Ok. Usa carne. Selector de armas. Carnada. No tengo ninguna. Crear. Crear, 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 crear. Listo. Ya tengo seis. Con eso supongo que será suficiente. Sigue el rastro de sangre hasta la guarida del lobo. Muy bien. No necesito leer más que eso. Flecha de madera. Bien. Recuperé otra flecha. ¿Y aquí hay otra? ¡Sí! Ya tengo dieciséis. Estoy a tope de flechas. Estoy a tope. Yo. Seguí rastro. ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Y la sangre? Pues aquí está la sangre, ¿no? A ver. Aquí hay una patita. Y... Ok. Está por acá. Por aquí sigue el rastro de sangre. Por este lado. Podría ser por acá, tal vez. Sí. De este lado está. Ok. Es que yo pensé que era un rastro continuo. Pero no. Al parecer el rastro se... Se interrumpe en alguno... En algunos lados. Lobos. Estar cerca. Yo preparado. Y sigiloso. Yo preparado y sigiloso. Para clavarles palo en el ojo. Por aquí están. Esta debe ser la guarida de los lobos, supongo. Sí. Todo indica que es hacia allá. Me dejo caer aquí. Aquí no hay nada. Mandamos al búho. ¡Búho! Tú ve. Tú, ir. Y localizar lobos. Allí... Hay alguien que está... Hay uno que está huyando. Creo que nada más queda uno, ¿eh? Líder robo. Ahí está. Ese es el que tengo que matar. Eso es todo lo que necesito. Carnada. Y domar animal. ¡Ah, no! No necesito matarlo. Yo ya voy con la intención de matarlo. Pero no. No es cierto. Se supone que lo tengo que domesticar, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Claro. Concéntrate. Crea una carnada desde el selector de armas. Mantén... Es que estoy tan acostumbrado a matar. Soy cavernícola. Mi instinto me dice... ¡Mata! ¡Mata! Mantén el E1 y selecciona la carnada para ver los detalles. Lanza una carnada con R1 para atraer animales. Cuando el animal esté comiendo, acércate despacio a él y mantén cuadrado para domarlo. Oprime flechas de la derecha para ver tus animales domados. Ok. Ya tengo un búho. Y probablemente ya voy a tener a un lobo también. O sea, ¿qué puedo domar al animal que yo quiera? ¿Es lo que están tratando de decirme que puedo domar al animal que yo quiera? Yo, esconderme detrás de este palo grandote. Y yo, lanzar ahí carnada. Lanzar carnada. Ahí. Lobo, acercándose. Yo, esperando. Yo, esperando. Lobo, comiendo. Me acerco. Puedo domar a esta bestia. Puedo domar a esta bestia. Sí se puede. Sí se puede. Tranquilo. Lájate, lobito. Tranquilo, tranquilo. Soy buena onda. Soy buena onda. Yo te doy de comer. ¿Ya ves? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te...? ¡Eh! Añadido al menú de animales. Ya tengo un lobo, mamá. Tengo un lobo. Órdenes a animales. Puedes ordenar a tu animal que ataque a un objetivo. O que vaya a una ubicación, apunta con L2 y después oprime para dar una... ¡Ok! Es como cuando mandabas al tigre en el Far Cry 4 en Shangri-La. Es algo parecido, ¿no? Cuando tu animal esté herido, acércate a él y mantén cuadrado para curarlo con carne. Si tu animal muere, reanímalo desde el menú animales. O doma a otro animal del mundo. ¡Oh! Sí se puede morir. Se puede morir, pero lo puedo reanimar. O sea que lo puedo como resucitar, se puede decir. Reanímalo desde el menú de animales o doma a otro animal del mundo. O sea que solo puedo llevar a un animal. No puedo llevar a... No, pero sí puedo porque me dijo que... Que podía. Me dijo que podía domar a muchos animales, ¿no? Sí, porque aquí tengo el selector de animales. Y estos están bloqueados. Pero yo puedo seleccionar al que se me pegue la gana, ¿no? Puedo... ¡Uh! Al parecer ahorita puedo domar a este que es oso gran cicatriz. Y dientes de sable, colmillo de sangre. No disponible, no disponible. No disponible. Supongo que estos sí porque no tienen candado. Así que si los encuentro... Podría domarlos. Ah... Podría domarlos. Aunque creo que estos tres de abajo podrían ser legendarios. Debes completar la cacería, señor de las bestias. ¿Sí? Al parecer, así es. Así es esto. A ver, acariciar. ¡Ay, qué bonito! ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere a lobito? ¿Quién lo quiere? Ahora sí. Estamos listos para largarnos de acá. ¿Listo? Para morder algunos huesos, perro. Muy bien. Qué bonito. Ahora, mata a los sudam cercanos. Mantén L2 y oprime R1 para enviar a tu animal para atacar a un objetivo. Yo, esconderme detrás de las hierbas. Perro, atacar desde aquí. Perro, atacar desde aquí. Bueno, desde aquí. No veo nada. No veo nada. A ver, pajarito. Guardo, guardo, guardo. Ahora sí. Ahí hay uno. Y ahí hay otro. Y creo que ya son todos. Creo que sí. Creo que nada más son ellos dos. Tengo ese leve presentimiento de que nada más son ellos dos. Ahora sí, desde aquí puedo asesinar. Yo asesino. Yo asesino. Échatelo. Échatelo. Sigiloso. Sigiloso, ¿eh? Sigiloso. Yo me echo al de allá. Es más, échatelo tú también. ¿Para qué? ¿Para qué nos hacemos mensos? Échate aquel. Tú también puedes. Tú puedes. Tú puedes, perrito. Estoy seguro que sí puedes. Y así no gasto flechas ni nada. Y muerte por bestia. Creo que la muerte por bestia casi no me da nada de experiencia. Me conviene más matarlos yo. Menú de animales. Oprime flecha a la derecha para abrir el menú de animales y ver los animales domables. Desde este menú puedes seleccionar un animal al que llamar o puedes descartar a tu compañero animal actual. Algunas habilidades de señor de las bestias te permitirán domar a nuevos animales. Bien, perfecto. Hay que mejorar habilidades. ¿Curar? Vamos a darle carnita porque se lo merece. Come, come. Buen perrito. Ay, otra vez se me está quemando el paquete. ¿Qué está sucediendo? Cada vez que subo de nivel se me quema el paquete y no entiendo. Come, perrito. Ay, qué bonito. ¿Quién te quiere? Ahora, ¿qué sigue? Nuevo especialista Winja. El chamán no sé qué. Viaje rápido. Cuando reclamas una hoguera o puesto de enemigo, desbloqueas un nuevo punto de viaje rápido, bla, bla, bla. También puedes viajar rápido. Para viajar rápido, oprime. Ay, eso ya me lo sé. Ya me lo habían explicado en el episodio anterior, se supone. ¿Por qué me lo vuelven a explicar? ¿Qué, qué? Me creen retrasado. Es cierto que a veces soy distraído, pero retrasado mental no soy como para que me lo estén repitiendo a cada rato. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cosas pasan! ¡Uy, qué cosas pasan! ¡Echatelo! ¡Ay! ¡Pícale! 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 Bien, yo le pico, yo le pico. ¡Bien, perrito! Tú sí sabes. Perrito, sí saber. Perrito, sí saber. Perrito, sí saber. ¡Ah, caray! ¿Y tú de dónde saliste? ¡Pico en la cabeza! Y a este también lo voy a picar en la cabezota. Vean, 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 vean. ¡Ah, en la cabezota! Y otro, otro, otro. ¡Tomenla! ¡Ah, en la cabeza! ¡Masacre, cavernícola! ¡Masacre! ¡Masacre, cavernícola! ¡Y! ¡Waza! ¡La cabeza! ¡Qué matanza, eh! ¡Soy un vil cavernícola todo sádico! ¿Eso qué es? Es un oso. ¿Lo podré domesticar? Creo que no. Creo que osos todavía están bloqueados aquí. Osos todavía no puedo, ni modo, ni modo. Aquí, alguien viene de este lado. ¿Alguien? ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde, a dónde, a dónde? Y... ¡Tómela en la cabeza! ¡Ay, se me... Se me quebró mi... ¿Qué? ¿Quieres comer? Tome comidita. Tome su comidita. ¿Quién lo quiere? Y ya se cura de volada, eh. ¿Qué cosas pasan? A ver, ¿tú tendrás carne? Tienes que tener carne. Uno de ellos. Pedernal. Y es todo lo que tenía. Bueno, ese pedernal me va a servir para... Hacerme otra lanza de estas. ¿Se fijan qué cantidad de matanzas? Con esta lanza, ni siquiera necesitas flechas. Nada de eso. Nada de eso. A ver, ¿tienes comida? Necesito comida. Necesito comida para mi perro. Yo necesitar comida para mi lobo. Y acá hay un objetivo, pero el águila es el que quiero matar. Porque necesito una flecha para poder llevar... Necesito una pluma, más bien. Necesito una pluma para poder llevar más flechas. Ahora. ¿Alguien viene por acá? ¿Jabaliz? Los viene persiguiendo un perro. Por eso van corriendo. Ok, a mí no me hacen caso, así que no hay problema con eso. Vamos a mandar al pajarito para que él le eche un vistazo por esta zona. ¿Qué es lo que pasa? Creo que ya maté a los que estaban... A los que lo tenían prisionero. Creo que sí, no sé. A ver. No, de hecho el objetivo está de este lado. No, sí. Ya los maté. Ya los maté. Eran ellos. Y están muertos, así que... Tú, no tener nada. De qué preocupar. Yo salvar. Yo salvar, Winja. Tú, ir a refugio. Anda, vete. Anda, lárgate. Fuera de mi vista. Te doy un flechazo en la cabeza. Sí, agradecele a mi perro. Él no hizo nada, pero agradecele. Ok, esto del tener al perrito me está simpatizando mucho. Creo que puedo hacer muy buenas matanzas. Puedo hacer muy buenas matanzas. Vamos a poner un marcador aquí y vamos a hacer un viaje rápido hacia este lado. Porque esa es una misión secundaria que la quería hacer. ¿Saben? Me metía a seguir explorando el mapa fuera de cámaras. Y quería hacer esa misión, pero después me dije... No, este Far Cry Primal se merece que hasta las misiones secundarias se hagan mientras grabamos. Porque si recuerdan el Far Cry 4, yo hacía las misiones secundarias por mi cuenta. Y no las grababa, pero porque teníamos el tiempo encima. Quería terminarlo lo más rápido posible. Y aunque las misiones secundarias había unas que eran muy buenas. Pero no las grababa por falta de tiempo. Uy, fue ahí por poquito y me aventaba por ahí, ¿eh? Perrito me está siguiendo. Híjole. Uy, casi me caigo. Todo por andar corriendo. Ajá. Vamos por este lado. Creo que aquí sí me puedo deslizar. ¡Uhú! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Perro. ¿Dónde estás, perro? Creo que mi perro no se resbala. ¿O sí? No sé, aquí está. Ay, ¿quién te quiere? Se merece que lo acaricie otra vez. Ay, ¿quién lo quiere al perrito? Oye, en serio, que qué bonito lo hicieron, ¿eh? Se ve mejor. Es que, ¿saben una cosa? No es una... Bueno, sí es una crítica. Pero es una crítica constructiva. Fallout 4 es un juego que me gusta mucho. Pero bien es cierto que lo hicieron mal. Porque Fallout 4, para esta generación de juegos, era para que tuviera unos gráficos muy buenos. Y noten la diferencia entre este lobo, los gráficos que tiene este lobo, y los gráficos que... ¡Ey, perro! ¿Dónde estás? Y los gráficos que tiene albóndiga en el Fallout 4. O sea, no tiene nada que ver. Y este perro se ve mucho mejor, mil veces mejor, que el de Fallout 4. Pero eso ya es bronca de la empresa, ¿saben? Híjole, este lo voy a matar. ¡Mueres! ¡En la carota! Y recupero mi flecha. Y recupero un poquito de carne. Eso, por si quiere comer mi perro, tengo tres de carne. Piel de perro salvaje. Y eso que está ahí es la misión secundaria. Muy bien. ¡Hola! Vine a hacer misión. ¡Ay, ay! Se me olvidó leer. No leí la reseña. ¡Qué tonto! El cielo furioso y río lleno, no sé qué. Ayúdalos a encontrar terreno seco. Llega hasta el grupo de Winja y habla con ellos. Ok. ¡Vamos! ¡Seguirme, perro! ¡Seguirme! Aquí están. Supongo que los tengo que ayudar a hacer algo. No sé qué, pero algo les tengo que ayudar a hacer. Hola. Tengo que hablar con ellos, pero no hablan. No hablan. Ah, no, es que no es de este lado. Pensé que eran ellos. Me dirigí a los primeros humanos que vi inmediatamente, pero no. Están de este lado. Tranquilo, que en cualquier rato me puedo caer por un barranco. Y tengo que irme con mucho, con mucho cuidado. ¿Puedo trepar por aquí? Creo que sí. Supongo que sí se podrá. Sí. Bien. Subimos. Híjole. La cosa es que el perro, ¿cómo le va a hacer? El perro no trepa. Él se tiene que ir a dar la vuelta hasta allá. Pobrecito. Ni modo. ¿Quién lo manda a no tener pulgares? Estoy en la cima de la cadena evolutiva. ¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¿Que para mí qué? Habla con Winja. Hablo. Escolta al grupo hasta su destino final. Ok. Entonces, si los tengo que escoltar es porque van a salir enemigos aquí adelante. Así que me voy con cuidado. Me voy con cuidado porque en cualquier rato pueden salir enemigos. 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 Tranquilos. Ustedes tranquilos, ¿eh? Yo voy por delante. Y mi perro... Uy, ahí vienen. Allí vienen. Yo me encargo de ellos. No se preocupen que yo me encargo de... Ah, caray. No, estos no son. Ya le iba a pegar a ellos, pero estos no son. Yo matar. Yo matar. Bien, perro. Híjole. Perdón, perrito. Te pegué. Fue sin querer. Eh, solo por eso te doy una carnita. Para que veas que fue sin querer. Ahora, ¿para dónde? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Ok, de este lado. De este lado. ¿Por acá o para acá? Van para este lado. Ajá. Van a salir otra vez enemigos. Ay, yo preparado. Yo listo. Yo preparado para clavar palo en trasero. Yo preparo. ¿Dónde están? Tienen de este lado. Uy, están. Híjole. Me la aplicaron. Me la aplicaron. Vamos, 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 vamos. Perro. Vas. Sobre ese. Sobre ese. Y yo me encargo de esto. Uno. Dos. Listo. ¿Muertos todos? Perfecto. Uy, vienen otros de este lado. Tranquilos, tranquilos, señores. Que me tienen de su lado. Y mientras yo esté aquí, nada les pasa. Nada. Ustedes. Muerto. Muerto. Tú muerto. Y se me rompió mi palo. Bien, pero ve. Hasta el perro hace grito de guerra. ¿Se dan cuenta? Uuu. Híjole, ya me mataron a uno. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? Es que me adelanté demasiado. Y no debía haberlo hecho. Ni modo. Ni modo. Uno está muerto. Así pasa a veces. Vamos a craftear otra de estas. Y ustedes, seguirme, señores. Seguirme, señores. Agarramos estas varas. Y agarramos estas. Veo más por acá. Enemigos. Enemigos por este rumbo. Hay enemigos por este rumbo. Me la tengo que llevar tranquilo. ¿Dónde están? No los veo. Ok, ya los vi. ¿A dónde? ¿A dónde? Creo que le pegué a mi perro. Pero ni modo. Ni modo. Así pasa a veces. ¿Usted? ¡Guasa! Y otro más. Y este de acá. Pícale. La cabeza. La cabeza. Pícale. La cabeza, hombre. Listo. Bien, perro. Bien, perro. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú eres bueno? Sí, este es bueno. Ya son todos. Todos los enemigos abatidos. Todos los enemigos abatidos. Perro, te estás muriendo. Toma. Come. Anda. Rápido. Tengo que estarle dando carne a cada rato al perro. Eso no me está agrandando nada. Se va a acabar mi comida. ¿Quién no sabe que yo también como? Yo también como. ¿Creo que es ese lugar? ¿Este es su destino, señores? ¿Hasta aquí tenían que llegar? Oigan, ¿por qué no avanzan? ¿Por qué no avanzan? Ah, no. Es que son estos de acá. Son estos de acá. Ey, apúrenle. Apúrenle. Yo abandonándolos. Capaz de que se los tuercen allá atrás. Y yo demasiado adelante. ¿Qué? ¿Por qué chillas, perro? Creo que necesita cariñitos. Sí. Necesita cariñitos para que se aliviane el perrito. Ven. Sígueme. Sígueme, anda. Creo que tengo que hacerle cariños cada vez que... Cada vez que hace una buena acción para que se sienta feliz. Lo tengo que recompensar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, creo que ya no está llorando. Creo que ya está contento. Ayuda a Winja a escoltar. Ah, ayuda a los Winja a escoltar. Misión terminada con éxito. Ahora creo que me puedo poner a dormir. Porque creo que este es un campamento. Creo. No sé. ¿No tienen cama? ¿De veras? Deberían tener cama. No hay cama por ningún lado. Ay, perro. Me estás estorbando, ¿eh? Ah, no. Está haciendo pipí. ¿Me das permiso, perro? Perro. Te digo, con estos perros. ¿Por qué ponen animales en los juegos? Nada más para que te estorben. No deberían hacer eso. No debe... De nada más. Se me para enfrente y no me deja pasar. Si en una de esas estoy tratando de escapar y el perro se me pone enfrente, ya. Me cargó porque no me va a dejar correr a gusto. Aquí no tienen una cama. Yo me quiero dormir para que amanezca. Pero al parecer no me dejan. ¿Qué otra misión tenemos en el mapa? Lo siguiente sería hacer un viaje rápido hasta acá. Fíjate en tu medidor. No sé qué. En tu medidor de detección. Perdón, me distragué un momento porque empezó a derivar el celular y tuve que voltear a verlo. ¿Hola? ¿Ven? Ya hay población aquí. Ya no estamos solos en la cueva ella y yo. Así que supongo que ya no podremos hacer nuestras cosas. Porque ya... ¿Qué? ¿Qué? Las bestias responden tu orden. Tu orden. Pronto, Winja. Venir a ver, señor de las bestias. Nosotros construir refugio para avisar de que Winja vive aquí. Construye tu aldea. Tu aldea es un lugar seguro para los Winja. Mejora las chozas para desbloquear habilidades, armas y más. Encuentra recursos de choza por todo Oros o Urus, como lo pronuncian ellos. Oprime el Touch y explora los menús aldea y bolsa para obtener más información. Cuando tengas recursos suficientes, ve a la aldea y busca chozas mejorables. Ok, supongo que son las que tienen ese ícono. Para poderlas... Para poderlas mejorar. A ver, ¿aquí qué? Choza de Zayla. La tengo que construir. Necesito dos pieles de ciervo. Tengo de todo, menos las dos pieles de ciervo. Y de este lado, a ver si me dejan pasar. De este lado está el chamán, creo. Sí, mira, ahí está el chamán otra vez. Ahí está el chamán otra vez. Necesito dos pieles de ciervo para poder construir la casa o la choza de Zayla. Porque su cueva ya se la quitaron. Ella tenía refugio y todo, pero de pronto ya no tuvo nada por andar compartiendo. ¿Tú qué? ¿Tú qué? A ver. Creo que tengo que construirle su... Sí, sí, energía fuerte, buena tierra. Buenas tierras para Winja. Pero falta algo. ¿Qué falta? Una cabaña sagrada para curar carne y espíritu. Ok, ¿y cómo construyo tu de esta cosa? Ah, ahí está, ya puedo. Bien. Esta ya está construida. Solamente me faltan las pieles de ciervo. Ahora sí, bien contento. Mira, hasta aplaude de la felicidad. No hay de qué. No hay de qué, mi chamán. No hay de qué. Para eso estamos. Para apoyarnos los unos a los otros. Mejora. Recompensas. Misiones para el chamán Tensai. Habilidades de chamán. 1500 de experiencia. ¿Y qué? ¿Ya puedo más dos aldeanos en la población? ¿Y ahora ya puedo domesticar otros animales? No. Solo a los mismos. A los mismos de siempre. ¿Qué? ¿Y mi perro? Ahora no puedes domar. Ahora se puede domar en oros. Pero, ¿y mi perro? No disponible. Pero, ¿dónde se quedó mi perro? Oigan. ¿Dónde se quedó mi perro? ¿Se murió? ¿O porque hice el viaje rápido desapareció? Ya no entiendo. Yo ya no entender qué pasar con mi perro. Igual no puede estar aquí. A lo mejor eso es lo que sucede. Que aquí no puede estar mi perro. Y cuando salga de la aldea, ¿va a volver a aparecer? ¿Tal vez? Pues, posiblemente. ¡Uy, mira! ¡Ya amaneció! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que ya amaneció! ¿Los ciervos en dónde aparecen? Aquí hay perros. Aquí hay lobos. Aquí hay más lobos. Y los ciervos... Por esta zona no los alcanzo a ver. Pero bueno, eso es algo que ya dejaremos para el episodio que viene. Ahorita, por lo pronto, lo que me interesa es salir de aquí. Y ver si mi perro aparece cuando yo salgo de la aldea. O simplemente ya perdí a mi perro para toda la vida. ¿Qué está pasando? A ver, ¿y mi perro? Aquí está. Lobo, activo. Descartar. ¿No? ¿Dónde está? Ah, ok, sí. Entonces, cuando salgo de la aldea, es cuando llega mi perro. Muy bien. Muy bien. Con esa duda solucionada. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Despídete! ¡Chao! Necesito ponerle un nombre. ¿Cómo se va a llamar?